El trópico en la costa granadina Al Muñéquer, el trópico en la costa granadina, una luminosa escenografía del mar y una antigua memoria de Andalucía. Asentada en un promontorio a orillas del río Verde, frente a la delicia cromática del Mediterráneo, Al Muñéquer guarda orgullosamente el recuerdo de su protagonismo en la historia andaluza del islam. Sus empinadas calles bajan desde el castillo hasta las hermosas playas de la Herradura y Punta de la Mona. Al Muñéquer, balcón tropical del litoral granadino. Al Muñéquer, balcón tropical del Mediterráneo,